Bueno, continuamos con esta segunda parte. Vamos a entrar en T1 potenciado, concretamente. Muy bien, acá yo tracé lo mejor posible dos pulvitas de recuperación del T1, quizá sea longitudinal, para dos tejidos distintos. El verde es uno, el azul es otro tejido. Son dos T1 diferentes. Muy bien, habíamos dicho que inicialmente lo que nos va a marcar mucho la situación es qué tiempo de repetición de la secuencia vamos a elegir. Para poder ver bien T1 potenciado, se elige un TR corto, inicialmente. Con ese TR corto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Nos vamos a encontrar con un TR que ocurra, no después de varios T1, donde ya las curvas de los distintos tejidos se unen. Si yo acá hiciera otras curvas más, por ejemplo, grasa acá arriba, y TR lo eligiese por acá, la curva de la grasa, la curva del músculo, la curva del líquido cerebroespinal, son tres curvas distintas, pero acá al estar todas juntas, no se diferencian. Si yo quiero potenciar el T1, significa que lo tengo que tomar en un lugar de la curva, en un tiempo de la curva, donde los distintos, hagámoslo, dibujemos la de la grasa también, por ejemplo, este es el de la grasa, grasa, músculo, y este es el, habíamos dicho, el fluido cerebroespinal, el CSF, muy bien. Tres tiempos muy distintos, tres curvas muy distintas, pero justamente yo quiero ver qué pasa con estos T1. Entonces, acá al principio de todo, como recién empieza, no sirve. Si los tomo acá al final de todo, donde todas las curvas se confunden, acá, si yo tomo el TR acá, acá no hay diferencia entre las curvas, en todas iguales, todas llegaron a una magnitud muy grande, ¿por qué? Están todas recuperadas ahí, hay varios T1 ahí, ¿sí? Habíamos dicho que entre 4 y 5 T1 ya se recuperan todas. Entonces, para potenciar en T1 yo tengo que tomar un TR corto, ¿qué significa? Un TR que más o menos esté entre acá y acá, ¿sí? ¿Para qué? Para poder diferenciar muy bien una curva de otra. Entonces, hagamos, por ejemplo, un TR acá, es un lindo lugar. ¿Cómo va a afectar? Fíjense, ¿qué distancia de amplitud? De recuperación de cada uno de los tejidos. Cada tejido está en un nivel de recuperación muy distinto de T1. Entonces, está buenísimo ese lugar. Está muy piola para poder trabajarlo. Vamos a ver por qué. Cuando yo aplico el TR, ahí empezamos a superponer la curva, ¿de qué? De T2. Entonces, vamos a hacerlo con los mismos colores de curva. Fíjense, acá va a haber un T2 así. Acuérdense que T2 siempre son tiempos mucho más rápidos, ¿sí? Acá va a estar el T2 del músculo, y acá va a estar el T2 de la grasa, que también va a bajar rapidísimo. Muy bien. Recuerda, entonces, T2 de grasa, esto es T1, ¿no? Acá es T2 de músculo, acá es T1 del músculo, y por último, este es T1 de CSF, y acá va a ser T2 de CSF. Muy bien. Bárbaro. Hasta acá bien. Acá me aseguré que los T2 empiezan a bajar desde lugares muy diferentes, desde amplitudes, muy diferentes, porque las recuperaciones de T1 son totalmente distintas. Eso tiene que estar bien clarito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El TE es el otro tiempo que yo puedo variar. Los dos tiempos que yo puedo variar en la programación de la secuencia espineco es, además de TR, TE, el tiempo de eco. ¿Por qué? Acuérdense, porque el tiempo de eco es dos tau, y tau, ¿qué es? Es la distancia temporal entre los pulsos de 90 y los pulsos de 180. Acá el TE también tiene que ser corto. ¿Por qué tiene que ser corto? Por algo muy simple. Porque nosotros lo que necesitamos justamente es, ahora vamos a ver por qué. Supónganse que el TE, el TE, ¿dónde arranca? Se empieza, empieza desde acá. Si yo el TE lo hago muy largo, supónganse que el TE dejo pasar mucho tiempo, hasta acá por ejemplo, TE hago un tiempo largo. ¿Qué va a ocurrir? Los valores que voy a poder medir de este eco, de cada una de estas magnitudes, van a ser estos. ¿Qué significa? El valor de la curva de la grasa de T2, o acuérdense, yo siempre mido T2. ¿Qué voy a medir de esta pérdida de T2, de esta pérdida de la fase, que ya está mucho más desfasado? Voy a medir en la grasa esto, en el músculo esto, y en el líquido cerebroespinal esto, en el frío cerebroespinal esto. Prácticamente, este es un tamaño, este es el otro tamaño, este es el otro tamaño, prácticamente estas amplitudes son mínimas, son muy difíciles de diferenciar. Por lo tanto tengo que tener el tiempo de eco, por ejemplo, tiene que ser lo más corto posible, lo más corto posible. Obviamente tenemos nuestras limitaciones tecnológicas y físicas, ¿no? Pero vamos a poner que sea por acá el tiempo de eco. Vamos a hacerlo por acá. ¿Qué pasa si hago un tiempo de eco por acá? En el tiempo de eco, ¿cuál es el tiempo de eco? El tiempo de eco es donde me va a aparecer la imagen de devolución, me va a aparecer, mejor hecho, la señal de devolución, el eco, lo que me vuelve a la antena y es leído, es interpretado por la computadora. ¿Qué va a pasar? Si el tiempo de eco es corto, me voy a encontrar acá, vamos a hacerlo más cerca todavía, vamos a hacerlo más cerca, supóngase que el tiempo de eco lo hago bien pegadito acá, el tiempo de eco para la grasa va a ser ese, va a ser esta magnitud que está acá. Esto es lo que voy a medir, esta magnitud de eco. Si este es el mismo tiempo de eco, obviamente, siempre el mismo eco para todos, el mismo tiempo de eco para todos, acá, este en azul, es el eco del músculo. Y por último, en negro, es el eco de la grasa, eco del músculo, y el otro el eco del cerebro espinal. Ustedes dirán, bueno, profe, acá están bien diferenciados todos. Si, pero hay algo que es mucho más importante, además de que estén diferenciados. Fíjense, fíjense la magnitud. Este es el eco de la grasa, ¿no? De acá hasta acá. En amplitudes, el eco de la grasa es esto. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la verdadera, el verdadero valor de la magnitud del T1 de la grasa? Este que está acá, que es prácticamente igual. Esta magnitud y esta magnitud me están representando prácticamente lo mismo. O sea que este tiempo de eco, al hacerlo bien cortito, me acerco mucho a la curva original de T1. Con el músculo pasa lo mismo. Este es el T1 real. Esto es lo que yo voy a recibir en el eco en T2. Fíjense la diferencia. T2 y T1 prácticamente son iguales. Acá lo mismo. T2, que está acá, y T1, que está acá, son prácticamente iguales. Y acá, lo mismo. T2 y T1, que está acá, son prácticamente iguales. O sea, estas magnitudes es casi igual a esta. O sea que, en definitiva, esto que yo voy a estar midiendo, este eco, me está representando específicamente, los valores de T1. Por lo tanto, por eso se dice que está potenciado en T1. ¿Qué va a ocurrir? Cuanto más chico esté, más me acerco al valor original del T1. Y si ustedes ven gráficas, les sugiero que vean los gráficos subidos a la plataforma en el PDF, y van a ver qué pasa con el mismo valor de TR, distintos valores de tiempo de eco. Se van a encontrar, obviamente, con distintas magnitudes, porque a medida que aumento el tiempo de eco, esto va a ir para acá, y ya las magnitudes van a ser distintas. Voy a tener imágenes muy diferentes de los distintos tejidos. O sea que, de acuerdo a cómo yo me corro con el tiempo de eco, así van a ser diferentes las imágenes obtenidas potenciado en T1. ¿Sí? Entonces, es muy importante aclarar esto, y que quede lo más clarito posible. Bueno, espero que esta parte, que aunque sea corta, pero quiero dejarlo así en un solo módulo, y después pasar a otro. Ahora vamos a explicar, en la próxima, densidad protónica y potenciado en T2. ¿Sí? Espero que haya quedado lo más claro posible. OK, entonces, ya estáis listo. Sí. Y ya estáis listo.